Como lo mencionamos, soy Daniela, estoy feliz de estar aquí contigo y hoy vamos a empezar con las informaciones que nos dicen qué es el compostaje y para qué compostamos. Bueno, el compostaje es un tipo de abono oscuro, quebradizo y con olor a tierra mojada, así como en Guadalajara. Ese olor rico de la tierra que está perfectamente frondosa, ese es el compostaje. Es un producto que se produce a través de un proceso biológico de descomposición natural de los materiales orgánicos. El compost, hermanos míos, es verbo y es sustancioso. Es lo que llamamos oro negro y está lleno de microbios beneficiosos. Así que básicamente, además de microorganismos, el compost está lleno de vitaminas y muchas cosas más, como por ejemplo aquellas que ayudan a el suelo. Sin embargo, el compost no es el suelo. El compost es abono orgánico que mejora al suelo porque evita la erosión, inhibe que las plantas se enfermen. Si hay sequía o inundaciones, ayuda a que las plantas la libren. Con el compost, tus cultivos son más fértiles porque aumenta la estabilidad del nitrógeno y del fósforo en tu suelo. A mayor actividad microbiana, necesitas menos productos químicos para tu huerto o jardín. El hummus se genera cuando tienes compost y evita que el suelo se deslave. Así que mejora la estructura del suelo y también su labranza. Ayuda también a evitar deslaves, permitiendo que el suelo almacene hasta cinco veces su peso en agua, lo que además filtra contaminantes y fomenta... Ay, permíteme, es que no están avanzando. Ahí. Y fomenta... ...la salud del suelo. Bueno, en cierta forma el suelo es tan útil para el planeta como la piel es para nuestro cuerpo. Aplicar el compost al suelo es como si tú, cuando tú te aplicas humectante en nuestra epidermis, pero en el suelo del planeta. Mira, imagina por un momento que el planeta, el globo terráqueo, es como si fuese un aguacate. Vamos a pensar en esta pequeña escala, ¿ok? A gran escala, el suelo, como si fuese un aguacate, ese suelo que sustenta la fotosíntesis y la vida, es aún mucho más frágil que lo que es una capa delgadita en tu aguacate. Es así como nuestra propia piel. Yo te hago este ejemplo para que te des cuenta de qué tan frágil y qué tan importante es cuidarlo. Hacer composta es una forma de cuidar el suelo. Veamos. En Estados Unidos, donde ahorita me encuentro, casi la mitad de lo que desperdiciamos como país es compostable. Una cuarta parte de eso es comida que cosechamos de este mismo suelo y que estamos desperdiciando. No son solamente las cáscaras y las sobras de los huesos, pero también comida que no fue aprovechada. Esto es muy triste y debemos hacer algo con ello. Lo mejor es aprovecharla y no desperdiciarla. Pero cuando la compostamos, por lo menos la convertimos en suelo y ayudamos a que estos restos de comida no se vayan a lugares donde realmente nos hacen daño. Mira, actualmente la mayoría de los nutrientes que están en estas cáscaras y en estas sobras de comida son aniculados en incineradores y vertederos. Pero cuando los compostamos, estamos salvando estos nutrientes y recuperando su valor nutritivo. Cuando los ponemos en los incineradores y en los rellenos sanitarios, generan tóxicos y lixiviados que perjudican nuestra salud y en realidad la salud de todo el planeta. Es por ello que compostar es fomentar suelos saludables y esto ayuda a combatir la crisis climática y es una de las mejores soluciones que podemos hacer con estos residuos. Además, cuando ya tienes el compost listo, el producto final y lo aplicas en tu huerto o jardín, esto sirve como un zinc, como un sumidero de carbono porque permite que la salud de tus áreas verdes absorban dióxido de carbono. Cuando lo envías a la basura, genera en cambio el gas metano que es hasta 84 veces peor que el dióxido de carbono. Entonces, bueno, si quieres estas gráficas, las puedes bajar de la página de internet del Institute for Local and Self-Reliance que puedes ver aquí y Clarisa nos va a hacer favor de ponerlo en el chat. Cualquiera de estos infográficos, siéntate con la libertad de usarlos para compartir esta importante información con la gente que a ti te importa. Así que hasta ahí. Espero que hayas sentido que estás convencido para hacer compostaje y que hayas revisado nuestro pequeño video y información de por qué compostar y qué es el compost. Ahora vamos a hablar de con qué hacer el compostaje y qué tipo de composteras usar y cuáles son las herramientas y los ingredientes. Así que, bueno, ahora vamos a la segunda sección. Así que, ¿listos? Bueno, hacer compostaje es como cocinar. Entonces, necesitas un sartén para cocinar y para hacer compostaje necesitas una compostera. Es donde se van a encontrar tus materiales, ¿ok? Cuando tú vives en un rancho, en medio de la nada, no necesitas una compostera, pero en las ciudades, en los suburbios, en las partes, inclusive semi-urbanas y a nivel casero, es mejor tener una compostera. Aquí te presento varias opciones, dependiendo la que tú necesites, lo que vas a gastar, ¿ok? Te pido que, por favor, consideres qué tan grande es tu patio, si tienes jardín o si tienes árboles, si vas a estar colectando hojas de los árboles. Si no tienes, también puedes tener otras alternativas. Debes tomar en cuenta qué tantos restos de comida se generan en tu casa, si tienes muchas personas o no. Y si vives en una metrópoli como Nueva York, Washington, D.C., Los Ángeles, seguramente que hay muchos problemas de roedores y de ratas. Así que considera tener una compostera herméticamente cerrada, como estas que ves aquí del lado derecho o las que son redonditas, porque ahí no van a entrar los roedores si lo haces bien. Si vives en una zona donde las hojas de otoño se caen, entonces tal vez es importante que tengas un espacio solamente para guardar estas. Y también qué tanto quieras gastar en este tipo de sistemas de compostaje. Los hay baratitos y los hay más caros. Algunos municipios los regalan gratis. Si vives en un departamento o no tienes patio, puedes considerar hacer un sistema de lombricomposta o ver bicompostaje. Sin embargo, para esto tienes que tomar otro de nuestros cursos porque hoy no vamos a cubrir esto. Tener lombrices para hacer composta es algo precioso, pero ocupa mucho tiempo porque son como una mascota, llevan tiempo, dinero y esfuerzo. Hay una persona que se llama Rhonda Sherman. Ella es una gurú de la lombricomposta. Y en esta página de internet, en la Universidad de Carolina del Norte, tiene muchos de los recursos que ella ha publicado. Te invito a que lo revises si esta es una opción para ti. Bueno, además de la compostera, necesitas otro tipo de gadgets, de herramientas. Lo más importante que debes tener es un cubo de cocina y agua. Y ahorita hablamos a hablar de ellos. Pero también hay otras cosas que tal vez ya tengas en tu casa como una horquilla o como una carreta, una cubeta. Estas cosas te van a servir para hacer mejor tu compost. ¿Ok? Vamos a ir viendo una por una. Primero, tu bote compostero. Este cubo de cocina o botecito es lo que vas a tener ahí junto a tu fregador para juntar los restos de comida. Mira, te muestro rapidísimo. El compost necesita materia verde, marrón, aire y agua. La materia verde, que son los restos de comida, son los que tú vas a juntar en tu cocina. Cualquier botecito te sirve. Inclusive hay gente que empieza con una bolsa Ziploc o con un contenedor vacío de helado en su congelador y ahí la va juntando. Lo único que te pido es que cuando la uses, la laves para que no se te apeste y que decidas cuál es la que tú quieres usar. Si estás en una ciudad donde están empezando a hacer compostaje, casero, a nivel municipal, a veces promueven y regalan uno de estos botecitos gratis. Lo más importante que debes recordar es que entre más pequeño el bote, mejor. Si tienes una cubeta muy grande, lo más seguro es que te dé más flojera sacarla, se pudra, chorree y eso no te va a ayudar a tener un compost exitoso. Así que un bote chiquito, sacarlo todos los días, es la mejor forma de empezar a hacer compostaje. Ahora hablemos de estos cuatro elementos, ¿ok? En la vida hay que tener un balance y en el compost también. Los materiales verdes, cafés, aire, agua y comida son simplemente los elementos que los microorganismos necesitan para vivir y tener un compost maravilloso. Es como nosotros. Nosotros también ocupamos estos elementos. Una dieta equilibrada, aire para respirar y agua de vez en cuando, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que engloba cada uno de estos elementos. Primero, por materia verde, nos referimos a los materiales frescos con alto contenido en nitrógeno y por marrones a los que tienen alto contenido en carbono. Te voy a dar ejemplos de cada uno, ¿vale? A ver, para los verdes, lo primero, como mencioné, son los restos de la fruta y la verdura, las cáscaras que te sobran, la piel de estas verduras, pero también las cáscaras de huevo. Si tú las apachurras con tu mano, así las haces chiquitas, tienen una excelente fuente de calcio. El café molido, también los filtros de café, las bolsitas de té, siempre y cuando estén hechas de materiales orgánicos, porque algunas que hay de plástico, no. Tienes que quitarles las grapas y los cortes de jardín vienen siendo la materia verde, siempre y cuando estén frescas, ¿ok? Cuando ya están secas, ya no son materia verde, sino son materiales marrones o cafés. Cuando tú tienes hojas en tu jardín, es muy bueno coleccionarlas durante todo el año y guardarlas para que las puedas utilizar y ir mezclando los verdes con los cafés. Así que, bueno, tenlos a la mano y velos juntando. Te voy a contar qué otro tipo de materiales son considerados marrones. Además de las hojas, los tallos secos de las flores marchitas, astillas, virutas, ramitas de madera, inclusive poquito periódico, papel triturado. Tú puedes utilizar bolsas de papel del pan, por ejemplo, cajas de pizza, siempre y cuando no estén enceradas y no tengan demasiada grasa, las puedes partir en pedacitos. Cotonetes y bolas que sean 100% de algodón, palillos de los de limpiar la boca que son de dientes, inclusive los recortes de tus uñas cuando te cortas las uñas y no las pintaste, claro. Cabello humano cuando barres, cabello de las mascotas, rollos de papel cortados, lo que te queda en el rollo, las esponjas naturales, inclusive los árboles de Navidad y las guirnaldas navideñas, las puedes poner en tu composta como material marrón. Ahora, es muy importante que no metas cuando estás empezando a hacer compostaje nada de carne, ni huesos de pescado, ni de pollo, ni de mariscos, que no le pongas huevos ni lácteos y tampoco le pongas cosas que son grasosas porque traer estos a tu composta significa que podrías estar atrayendo roedores y que va a pestar, básicamente. No es que no se composten, sino que es una cuestión de salud porque las ratas no son vegetarianas. Ahora, ¿por qué cuando tú haces composta a nivel municipal, cuando la recogen para ti o estás en un servicio donde lo compras, sí lo puedes poner la carne? Te voy a explicar por qué. Mira, aquí tengo a mi colega Brenda haciendo composta casera. La composta casera, la composta comunitaria, inclusive la composta como la que hace mi amigo Benny en Echo City Farms, son a escala pequeña y no pueden descomponer los patógenos que tiene la carne, ¿ok? Y las proteínas animales. Cuando tú vas a una composta industrial como las que te estoy mostrando aquí de Montgomery County o de Prince George County en Maryland, ahí hay una escala tan grande, son unas montañas tan masivas que, hombre, hasta ahí meten una vaca y se desintegra huesos, piel, cuerno, todo porque son tantos los microorganismos. Es por eso que cuando tú pagas porque se composte en uno de estos sitios más grandes o el municipio lo procesa, ahí sí puedes meter carne, ¿ok? También es bueno quitar los stickers, las pegatinas de la fruta y la verdura y tampoco agregar productos químicos a tu composta, ¿ok? No vayas a agregar nunca la caca, la popó de tus perros y gatos porque puedes estar transmitiendo problemas como taxoplasmosis y otros patógenos. Entonces, si tú tienes un pollito y hay caquita de popó, caquita de conejo, esa sí la puedes poner ahí. Pero ninguna mascota que come carne debe poner su material de popó en la composta. Es súper peligroso. Así que mejor no la pongas. La madera tratada y los papeles brillantes, mejor no ponerla tampoco. Como regla general, no pongas plantas que estén enfermas porque si estás sacando maleza y hiedra de tu jardín y la pones en tu compost, si no está muy caliente, estas semillas van a hacer que eso regrese a tu jardín. También si aplicaste muchos pesticidas o herbicidas en tu pasto, no lo eches a las plantas porque si lo vas a usar para un huerto y cultivar verduras, pues eso va a afectar. Aquí recomiendan también que no uses las pelusas de la secadora porque pueden tener microplásticos y si tienes un gripón marca diablo y te sonaste con el Kleenex, eso tampoco lo pongas en la alcompos porque, bueno, ahí están las enfermedades, ¿no? Ahora, si tienes alguna duda sobre qué poner o no poner, mejor no lo pongas. Bebe poquito a poquito, suave, suavecito. Vas empezando con las cosas que sí te dan confianza y así poco a poquito vas agregando más. Si quieres empezar tu composta solo con cáscaras de fruta y verdura y granos de café, adelante. Ahora, si tú vas a comer afuera y te dan uno de estos contenedores, ten cuidado, si no tiene el signo de BPI, tiene una capita de cera que tiene plástico y se llaman pifas y estos petrofloruros son muy malos para ti, entonces no los pongas en tu composta para evitarte problemas. También los utensilios desechables que dicen que son compostables, tal vez se compostan en uno de esos lugares industriales que te mostré, pero no en los lugares caseros porque tu bote de composta no alcanza las temperaturas necesarias para deshacer este tipo de material. Así que bueno, tú lo puedes tocar y saber si se desintegra o no. Creo que los cubrí todos. Hasta aquí llegó nuestra sección y ahora vamos a la tercera sección que es la sección de cómo es el proceso. O sea, aquí ya tienes tu compostera, ya tienes tus herramientas, ya sabes qué poner y no poner en tu compost. Así que ahora sí, manos a la obra, vamos a ver cómo se hace el compost. Recién vimos cómo balancear los elementos, ¿ok? Lo importante es tener a estos microorganismos contentos. Dentro de tu compost hay millones, trillones de microorganismos dependiendo del tamaño de tu compost que van a estar trabajando para ti. Depende si tú le agregas material muchas veces o no, si tu compost va a estar pasivo o activo. Un compost pasivo es cuando no le echas muchas ganas, le pones muy poquito de vez en cuando y no le prestas tanta atención a la humedad, así que la vas dejando ahí. Es como a fuego lento. Así que bueno, eso también funciona porque es importante que esos restos de comida no se vayan al vertedero sanitario, como te dije, que no los eches a la basura. Sin embargo, va a tardar más, puede llegar a tomar hasta un año. Cuando tú vas a tu compost y activamente cada tercer día le estás agregando, le estás moviendo, tu compost tiene que tener una humedad adecuada y el proceso es mucho más rápido, de tres a seis meses. Y los patógenos se reducen porque el calor hace que se mueran. ¿Ok? También las semillas de la maleza se mueren en un compost caliente. Así que bueno, veamos a los protagonistas de nuestro sistema de compostaje. Te voy a mostrar así como en el rey león, el círculo de la vida. Esta es la cadena alimentaria de cualquier pila de compost. En el primer acto tenemos los microorganismos, esos que tienes que ver con un microscopio. Tú no los alcanzas a ver, pero son una chulada. Los hongos, las bacterias, la microzoa, los microorganismos que hacen este compostaje posible, trabajan 27 horas al día a tu favor. Están ahí trabajando y tienen como una fiesta en América, pero en tu compost pile. En esta compost van a irse agregando otro tipo de bichitos. Después llegan los de segundo nivel que son los consumidores. Ahí tienes las lombrices, los caracoles, los ácaros, las mosquitas, que no los quieres en tu casa, pero en tu compost son muy beneficiosos y están ayudando mucho a que todo este material se transforme en abono orgánico. ¿Ok? Las cochinillas que acá le llaman los rolypolis están ahí. Después llegan organismos más grandes que se comen a esos bichitos anteriores que ya desintegraron la materia orgánica. ¿Ok? Cuando los procesan, ahí es que queda el compost. Estos son los descomponedores de segundo y tercer grado. ¿Ok? Y finalmente tenemos los bichos más grandes y luego al final llegó la U, llegaron los escalarabajos, las hormigas, los cien pies. Por favor, date una oportunidad de abrir tu mente y decir, ¡ay, esto es parte del proceso de la vida! ¡Qué bonita es esta vida! Estos bichitos son muy importantes para que este proceso continúe. Así que bueno, todos estos bichos se van a contener en tu bote compostero y lo que tienes que hacer para tener un compost exitoso es, primero que nada, cortarlos en pedacitos. Ahorita te voy a mostrar estos cuatro pasos. Entre más pequeños piquen las cositas, mejor, porque estos microorganismos necesitan esa superficie, ese perímetro y te va a ayudar a que se mezclen los verdes con los cafés para que amarre bonito tu composta. Entonces, si tienes una mazorca, la picas. Si tienes una piña, tienes que desarmar un poquito ahí la cabeza de la piña, porque entre más superficie, mejor, ¿ok? No intentes cortar huesos de aguacate o mango, ellos poco a poco ahí se van desintegrando, es parte del proceso. Pero si no pongas una sandía así completa a la cáscara, porque bueno, va a tardar muchísimo más. Ahora, el siguiente paso es mezclar los ingredientes. Hoy te voy a mostrar tres métodos que puedes utilizar para hacer el compostaje, que son una chulada y ya vas a ver que te van a gustar. Ok. Antes de ponerlo en el método atrás en tu compastera, en tu cocina, tú tienes que empezar a juntar el compost, ¿ok? Normalmente, un botecito de estos pesa como un kilo, pero puede llegar a pesar hasta cinco libras o tres kilos, dependiendo qué tan pesado sea, qué tan denso sea el material que tú le agregas. En un día típico, en esta su casa, le vamos poniendo las cáscaras de huevo del desayuno, el cilantro, se hicimos una salsita, luego un banana, una banana, un aguacate, los limones, las cáscaras del día, todo eso es lo que le vamos echando. Si mi hija se compró unas fresas, me tomó un té, ahí le vas poniendo las cosas, al final del día esto ya se llenó y entonces tengo un tambito lleno, ¿cierto? Entonces, por cada tambito que yo pongo en mi compost, yo le pongo el doble de material marrón, porque lo de mi botecito compostero es la materia verde. Entonces, le pongo el doble de materia marrón, te lo voy a mostrar en esta lasaña. Mira, primero, en el bote compostero, el que quiera que sea que vayas a usar, primero tienes que poner como un nido abajo de ramitas, ¿ok? Eso va a agarrar lo que chorree y es lo mejor, es empezar con la parte marrón abajo. Luego, le vas a agregar la primera capa de lo que agarraste en tu cocina en el botecito, ¿no? Lo de las materiales verdes. Entonces, le echas una capa. En este método de la lasaña, lo esparces así, tal cual, como pastel azteca, como lasaña, le echas una capa, lo esparces bien y después, lo tapas con otra capa de material marrón, así no se te van a juntar mosquitas, no se te van a juntar bichos grandes, va a ser una chulada y no vas a tener problemas. Verifica la humedad cuando estás haciendo esto. Si está muy seco, tienes que agregar un poco de agua, pero lo importante es que en este sistema los microbios y los bichitos están bien felices porque van como que del piso de arriba al piso de abajo y así puedes ir repitiendo el proceso. Siempre y cuando, siempre que termines, tapes con material café, no vayas a dejar expuesto con material verde, sino siempre con material café, ¿ok? Este te da el volumen adecuado de carbono y nitrógeno que se necesita y entre más le pongas, se va a calentar tu compost. No te agüites si no se calienta al principio. Te voy a mostrar el segundo método. La puedes hacer también como digamos en el hoyo. pones primero un nidito y este nidito de material marrón le vas a hacer un hoyo y dentro de ese hoyo pones tu material verde. Ahora, hay que tapar el hoyo igual que la vez pasada. Ahora, cuando tú no tienes mucho material marrón y le vas a echar en la siguiente semana, cuando tú regresas a tu bote compostero, ya está casi todo marrón. Entonces, el siguiente hoyo que le hagas lo haces en otro lado. Hay que mezclarlo. Cuando tú vienes la segunda vez, lo mezclas primero. Méclalo, mijo, méclalo y después agregas el material verde. ¿Ok? Ay, me saltó una. Esto es como se ve un bote compostero cerrado. Tú tienes que revolverlo antes de agregar material más. ¿Ok? Haces el hoyito y después cuando vuelves a tapar le pones un poco más de hojas. Ahora, finalmente, si tú vives en la ciudad y conseguiste un tumbler, uno de estos rotadores como el que ves aquí, primero igual tienes que empezar con marrones, pero obviamente en los tumblers es un poco diferente porque cuando agregas los restos de comida le vas dando vuelta, lo mezclas y cuando lo abres está un poco mezcladón. Entonces, antes de dejarlo libre tienes que al final echarle una capita de marrones y así te evitas que haya bichos y roedores indeseados también recuerda siempre cerrarlo muy bien. Lo tienes que dejar cerradito. ¿Ok? Una vez que ya hayas acabado de agregar lo cierras con el broche para que no tengas problemas. Venga, entonces ya hablamos de los verdes, de los cafés, de cómo mezclarlos. Es importante que cheques que los microorganismos que van a trabajar para ti necesitan aire y oxígeno igual que tú y yo. Entonces, hay que agregar estos cuando sea necesario a tu compostera porque queremos que tengan cierto nivel de humedad. Mira, el bote compostero ideal tiene una humedad entre el 45% y el 60%. Entonces, no es que le vas a echar así con la manguera, sino que tienes que ir calculando cuánto es y cuánto oxígeno le entra. Cuando tú meneas tu bote compostero, los roedores no quieren ni acercarse porque ellos no les gustan los lugares que son disturbados. Así que, esa es una muy buena motivación para darle vueltas a tu compost. Tú puedes ver aquí que una persona que sea de estatura baja como yo y con mucha energía tal vez no quiere estarle dando vuelta a todo el bote compostero. Entonces, yo agregué uno de estos plantadores a un taladro y lo meto como si fuera una horquilla a mi bote compostero y así le doy vuelta. A veces también utilizo una pala, todo depende de cuál sea el sistema que esté utilizando. Ahora, el truco de la esponja es un truco muy importante para saber si tu compost está suficientemente húmedo o no. Tú agarras un puñito y si te chorrea una o dos gotas está bueno. Si te chorrea muchísimo, pues ya sabes que te pasaste de agua. Pero si no saca nada de agua, si tú lo tocas y no sientes ninguna humedad, es momento de agregar un poco de agua a tu compostera. ¿Vale? Mira, aquí te pongo dos ejemplos. Cuando solo tienes ramas y tallos y solamente están grandes, pues eso no va a ayudar a tu comida a desintegrarse. Tienes que quebrarlo en pedacitos. Pero cuando tienes el otro extremo y estás tratando de hacer composta con demasiado agua y con puras hojas, se hace como pastoso. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. ¿No? Tienes que tener un balance entre los dos, una mezcla de ramitas y hojas. Piensa, cuando haces una fogata no pones todas las leñas pegaditas así, sino que las mueves un poco para que el aire entre. ¿No? Es lo mismo con el compost. Ahora, el compost es como una relación. En base de cuánto tiempo tú le dediques, qué tantas veces al mes tú lo muevas o le agregues material, qué tanto va a durar o tardar tu compost en descomponerse. El compost tiene que llegar a cierta temperatura por cierto número de días para que realmente se genere y termine su proceso de cocción. Entonces, a ojo del amo funciona el compost. Tienes que checar, tampoco son carreritas, no tienes que tener prisa para hacer tu compost porque depende de en qué lo vayas a usar, qué tanto tiempo le tienes que dar vueltas. Pero, en general, si le das vuelta una vez al mes, es suficiente. Ahora, ya vimos los detalles de cómo hacer el compost. Ahora, te voy a dar unos trucos para que sepas dónde ponerlo y que te evites la mayor cantidad de problemas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos ahí. Mira, en la vida siempre hay problemas, sorpresas, no da la vida. ¿Dónde ubicar el compost es importante? Así que te lo voy a mostrar. Esta guía la puedes imprimir y te da todos los pasos, ¿ok? Vamos a ir viendo uno por uno. El primer paso, ya lo habíamos visto, que es que no agregar carnes y lácteos y ahorita te voy a explicar por qué. Pero, también, cuando tienes una composta nueva, tienes que ver dónde la vas a poner, ¿ok? Trata de medir por lo menos un pie de pedímetro alrededor de tu bote compostero que no esté cerca de una pared, de tu casa, de tu cocina, porque a los roedores no les gusta tener que ser expuestos. Tampoco dejes palas, cosas alrededor de ella, porque así como que se van escondiendo, ¿no? Tiene que estar bien cortadito. Yo por eso pongo aquí este ejemplo. Este bote compostero tiene un espacio de aire en la parte de abajo y así no se puede meter ningún animal por abajo. Si tienes un compostero como este, puedes poner una malla metálica para que no se metan desde abajo a tu compost, ¿ok? Y también, sobre todo, no dejes que haya cacas cercanas a tu compost del perro, del gato, porque eso trae este tipo de roedores y de preferencia tampoco tengas un alimentador de pajaritos cerca, porque estos traen tal vez a las ardillas y es mejor no tenerlo cerca, ¿vale? Entonces, siguiente cosa que te voy a mostrar, está tardando un poquitito, ya lo dije, esto es que si tienes, por ejemplo, una pizza con peperoni o carne o lácteos, ya vimos que no es bueno ponerlo, pero tampoco dejarlo destapado. Esto es porque además de que puede apuestar, los puede atraer y bueno, simplemente manténlos fuera cuando, como viste en el método, tengas el material verde dentro y cubierto con esta biocubierta afuera. Mira, aquí tengo un esquema que te dice más o menos cómo hacerlo, el método que te mostré es lo mismo, pero como dicen en inglés, in a not show. Cuando ya tienes tu bote compostero, la composta tiene que durar por lo menos tres días en más de 55 grados centígrados para realmente disminuir la posibilidad de patógenos. Entonces, por eso, a veces vale la pena comprar un termómetro para irle checando. Cuando la temperatura alcanza más de 63 grados, pues ahí también logras matar todas las semillas de la maleza, de la yedra, ¿ok? Y eso es muy importante para que cuando pongas tu compost en tu jardín, te funcione y no te genere ningún problema. si a veces tu compost apesta, ya te dijimos, agrégale más cafés, no le metas comida. Si tu compost está muy seca, pues muy fácil, sentido común, hay que agregarle agua y menearla, como mencionamos. Si tu compost es muy pequeña, necesita más material. Las dimensiones ideonias son tres pies, o sea, de un metro cúbico, ¿no? Tres pies por tres pies por tres pies. y si tú, si tienes muchas hojas y ramas, pero no se desintegran o no levanta la temperatura, es porque está siendo muy cauteloso y hay que agregarle más material rico en nitrógeno, ¿no? Como los materiales verdes que ya mencionamos. Es importante que mantengas, pues, medidas básicas de higiene, te laves muy bien las manos, que no vayas a ir a hacer tu compost cuando tienes cortadas las manos, te pongas unos guantes y también si tienes como propensidad a alergias o tienes algún tipo de vulnerabilidad del sistema inmune, uses una mascarilla porque cuando dejas la composta mucho tiempo sin manejar y hay partículas volátiles, bueno, pues, podría ser peligroso. Así que la mayor cantidad de las personas, la gran mayoría no tienen problema, pero más vale prevenir, si quieres, cuando estás filtrando el compost, puedes usar una mascarilla. Ahora, es importante saber cuando tienes un sistema realmente de darle la vuelta porque si tú nunca meneas tu compost, ahí puede haber interés de algún tipo de roedores de acercarse. Así que la actividad es muy buena, decide menearla para que tengas un compost saludable. Y hasta ahí los detalles de cómo evitar problemas. Ahora, ¿cómo sabes cuando tu compost está listo? Vamos ahí, ¿cómo lo sacas? Ese abono orgánico delicioso, ¿ok? ¿cómo sacarlo? Hay que dejarlo reposar un tiempo para que se cure, ¿no? Es así como el mezcal, hay que dejarlo curar, hay que dejarlo reposar. Si la temperatura de tu compost ya no sube, ya subió, pero bajó y ya se mantuvo, hay que dejarlo igual cuatro semanas, ¿ok? Para que termine este proceso. ¿Cómo sabes si ya está listo? Te voy a dar algunos de los indicadores. La textura, como te dije, es quebradiza, es similar al hummus, se ve como tierra mojada, huele muy rico, tiene este color característico y ya no puedes ver restos de comida, tú ya no reconoces ahí pedacitos de comida, está todo hecho tierra. Así que es muy fácil. Cuando tú haces compost, en general el volumen de tu bote compostero se reduce en un 75%, así que es difícil llenar un bote compostero si no produces suficiente en tu casa. A veces tomas seis meses. Este bote, por ejemplo, tú puedes ver que en la parte de abajo ya tiene el compost listo para extraerse, en la parte de arriba puede que todavía no. Entonces, por eso tiene una puertecilla en la que tú vas sacando la parte de abajo, puedes ir cosechando las pulgadas como 30 centímetros la parte que esté hasta abajo con esa puertita y así tu compost se sigue achicando y achicando. ¿Qué hacer con el compost cuando está un poco con ramitas y semillas? A veces estas hay que filtrarlas, entonces hay un proceso que se llama cribado o tamizado donde con una malla tú puedes ir haciendo esto de la coladera. Es tan sencillo como usar ese tipo de malla con un duct tape y sacar estos huesitos, sacar las stickers que tú ves aquí. Aquí tenemos a Brenda, esto lo hizo simplemente con duct tape, tú puedes ver, es la forma más sencilla de hacerlo, pero también puedes hacerlo con unos coladores un poco más elaborados, uy, se saltó uno, como este que ves aquí en el que ya con una carretilla puedes sacar más material de compostaje, cuando te vas haciendo más experto puedes conseguir uno de estos y finalmente en las escuelas a veces tenemos un tipo de sistema giratorio, este se lo ingenió mi amigo Michael Travis, así que bueno, si quieres te puedo dar más información al respecto es para cuestiones educativas. Cuando ya filtraste tu compost te sale este abono bellamente listo para aplicarse se desmorona y lo puedes untar en varias cosas. Mira, cuando tienes un huerto puedes aplicar de 2 a 4 pulgadas en el huerto arriba. Si vas a mezclarlo con tu tierra puedes aplicar de 6 a 8 pulgadas pero después tienes que menearlo para que se absorba entre la tierra del huerto. También lo puedes poner en macetas y lo puedes aplicar en el jardín. Aquí vas viendo como cuando tú aplicas en tu jardín de 1 cuarto de pulgada a media pulgada en tu pasto tu pasto queda mejor queda más frondoso lo ocupas regar mucho menos así que es más resistente a la sequía y esto también ayuda a que tengas plantas muy muy exitosas. Aquí están todos los detalles ahora vamos a ver si algunos de ustedes tienen preguntas dudas me gustaría escuchar qué hay por ahí Clarice Hola de nuevo gracias Daniela para esta presentación tan informativa y si tenemos algunas preguntas en el chat primero de Eduardo en Chile en el caso de compostaje comunitario a diferencia del compostaje domiciliario puedo depositar restos de carne huesos y grasas y yo diría que depende algunos sitios operan sistemas de compostaje activo y registran temperaturas para reducir el riesgo de patógenos pero depende del sitio y no sé si tú tienes algo para añadir Daniela No muy bien yo mostré un slide la verdad es que no me sé el número exacto pero mostré esa imagen que tiene ya te la voy a mostrar la imagen que tiene esta ya va ya va esta ahí está exactamente Clarisa solo para reenforzar lo que tú decías cuando es una composta pequeña estos microorganismos que vimos no alcanzan a desintegrarlo todo porque estos pequeños microorganismos necesitan ese espacio así que híjole me es más difícil así pero bueno básicamente es eso en los sistemas industriales pueden hacer un compost con lo que sea yo fui estudiante de Cornell University y allá y el Institute for Waste Management Cornell Institute for Waste Management tiene mucha información sobre por qué en los sistemas industriales puedes compostar cualquier cosa como decía lo que le llaman los cuerpos por ejemplo de los pollos de las vacas después de ir al matadero todo eso se puede compostar en un sistema industrial pero en tu casa no y eso es porque el E. coli y los otros tipos de patógenos como la taxoplasmosis necesitan un calor mucho más intenso que en tu casa no se consigue perdón me extendí mucho no sé si eso está bien gracias próximo es el cabello puede estar tinturado o tratado químicamente y yo diría que si es natural está bien pero químicas quizás no Daniela sí coincido contigo si usted le pone mucho químico también mucho tiene que ver para qué quieres tu compost o sea si lo vas a poner solamente en una maceta y son flores ornamentales bueno está bien lo puedes poner no sé prueba pero yo creo que cualquier compost final o abono orgánico que vas a utilizar para cultivar alimentos que tú vas a comer o también cualquier compost que vas a esparcir en tu jardín eso últimamente va al manto acuífero entonces tienes que tener cuidado y no agregar químicos por eso tampoco ponemos madera tratada o inclusive si tienes un vecino que se la pasa usando herbicidas no vas a tomar las hojas de su jardín para el tuyo porque esas tienen químicos también otra pregunta de materiales ¿se pueden agregar servilletas a la composta y los filtros de café? sí yo creo que eso es como las personas que practican que practicamos ciertas religiones ¿no? qué tan puritano seas las servilletas de papel y los filtros de café sí se desintegran en tu composta y de acuerdo a nuestra lista están completamente bien sin embargo es verdad que tienen algún tipo de bleach y blanqueador entonces las servilletas blancas y los filtros de café blanco se desintegran pero si quieres ser todavía más bueno con tu composta cuando tienes opción de comprarlas y vas al supermercado opta por las servilletas y los filtros de composta que son de un color cafecito o sea que no tienen blanqueador y así te vas a sentir más cómodo poniéndolas en tu bote compostero esa sería mi recomendación y quizás la respuesta es un poco similar pero se pueden compostar los packing peanuts que son orgánicos y contarían como material verde o café esa es una pregunta interesante no sé cuáles es como la canción depende de qué depende el packing peanut que yo conozco de los 80 y 90 es 100% star foam es unicel así que no lo pondría si tienes un material que se parece al cartón que es como un cartón que evidentemente son fibras orgánicas naturales del árbol y tú las tocas y no tienen nada de film no se sienten con cera como las revistas o como la parte de adentro de las cajas de pizza a veces entonces sí puedes ponerla pero cualquier cosa que tenga ese tipo de brillo yo me la evitaría es lo mismo con el periódico y las revistas voy a aprovechar para extenderme un poquito en eso aquí hay muchas partes en América Latina e inclusive en México también donde la tinta de los periódicos no es una tinta que necesariamente sea orgánica puede ser una tinta sintética que sea un poquito más tóxica y que no te convenga en Estados Unidos hay unas reglas y unas legislaciones que en general las tintas que se usan tú las puedes utilizar en el compost siempre y cuando sea papel periódico cuando tú utilizas revistas o inclusive las cajas de cereal por ejemplo tienen este tipo de papel que por acá es papel pero por aquí es brillosito entonces cualquier tipo de brillo implica que hubo acrílicos que vienen de los combustibles fósiles y que ya están procesados de una forma química que no es beneficiosa para tu bote compostero así que bueno como dicen en inglés when in doubt leave it out yo creo que el compost es algo tan hermoso porque tienes que ir aprendiendo a tener tu propio criterio y es lo mismo con los empaques cada vez más los empaques tienen más plástico y aún los dicen que son orgánicos es un poco polémico próximo es hay termómetros para chequear la temperatura del compostaje correcto correcto yo mostré uno aquí en las herramientas yo voy a mostrar simplemente en cualquier ferretería tú puedes conseguir uno de esos termómetros aquí están las herramientas híjole sonda térmica le llaman aquí cuando tú vas a un hortelano a un vivero donde normalmente manejan cosas de jardinería ahí los venden y si no también en línea puedes encontrarlos tienen este se ven como los termómetros del pavo pero son mucho más profundos y están hechos para resistir las temperaturas y las variaciones del aire libre la interperie entonces sí es bueno utilizar un termómetro destinado para esto gracias una cosa más los hay muy fancy ahora por ejemplo yo tengo el gusto de participar en varios sistemas de compostaje investigando y los que son a mediana escala o comunitarios a veces tienen unos sistemas que puedes incluir con un con un sensor que puedes ir monitoreando desde tu teléfono o desde tu computadora y te van mostrando la fluctuación de las temperaturas de tu de tu pila de composta así que cuando estás por ejemplo en una iglesia o en una escuela y ya estás juntando el material de composta de una pequeña comunidad a veces vale la pena invertir en esos porque así el colectivo inclusive en una cooperativa pueden ver cómo va cambiando la temperatura última cosa que voy a decir sobre la temperatura es que es como los olores no hay pierde cuando tú abres con la horquilla para meter tu material compostero y tu compost es un compostaje sano y está funcionando le sale el humito como cuando estás cocinando una sopa y le sale humito tu sopa está caliente igual en el compost tú puedes ver literalmente el vapor así por eso cuando yo lo abro siento como que es una como la canción de Chaya es como una fiesta en el compost pile porque sale sale el humo puedes escuchar como esa canción de the roof the roof is on fire tú puedes ver que ahí tienen su pequeña fiesta los microgramos están haciendo su asunto están ocupados así que no necesitas comprar un termómetro para saber que tu compost está funcionando si tú le metes en la horquilla y ves el humo esa es la evidencia que tienes una composta activa gracias y alguien recomendó en el chat RioTemp para temperatura para termómetros perdón sí no dime si tienes alguna otra pregunta me encantan las preguntas yo que quisiera me olvidé de dar algunos tips de las cáscaras y de cómo evitar los fruit flies los mosquitos estos chiquitos pero no sé si hay preguntas ahora no pero puedes dar el consejo cuando la gente empieza a hacer composta muchas veces le tienen son renuentes a eso entonces mira este tipo de botes composteros en la parte de arriba algunos de ellos vienen con un filtro de carbono supuestamente entonces luego los tienes que estar comprando y cambiando yo la verdad no soy muy fan de esos filtros de composteros sí de los filtros de carbono pero sí del bote porque cierran herméticamente estos chiquitos de plástico a veces tienen hoyitos si tú tienes espacio en tu congelador o en tu refri para meter el bote compostero es la mejor y más fácil manera de empezar ¿por qué? porque esos bichitos que están en las cáscaras ahí no van a germinar no se van a desarrollar cuando tú tienes este bote al lado de tu fregador donde lavan los platos entonces tú estás limpiando tu plato lo echas ahí a veces sí salen los mosquitos si es que adentro hay algún tipo de cáscara que ya los tenía entonces no es que los mosquitos nacen en tu en tu en tu bote compostero en tu botecito sino que ya venían la cosa que más mosquitos fruit flies tiene de todo en mi opinión es la parte de arriba de los de las bananas cuando tú compras un racimo de plátanos vas sacando las bananas la parte de arriba no tiene cientos tiene miles de pequeños huevecillos que fueron instalados ahí por el insecto de fruit flies entonces están esperando las condiciones climáticas idóneas para brotar lo importante es que esa parte no no brote no surja entonces a veces hay gente que le pone o en los supermercados le ponen un tape alrededor yo lo que te recomiendo es que las cáscaras de la banana en especial si puedes aunque sea esas las guardes en el congelador hay gente que tiene una bolsita de ziploc por ejemplo y ahí las guarda porque así aunque tengan su bote compostero para todo lo demás las guardan ahí sorry me emocioné está bien mi mamá hace eso con un ziploc al lado para las bananas qué bien próximo en qué proporción puedo agregar cítricos a una composta de tamaño medio y que recibe orgánicos de varios negocios y casa dice muchos más contenido de una casa pero muchos menos que una operación industrial así que qué proporción de cítricos ok yo tenía una gráfica aquí de los cítricos bueno la proporción que tú quieras mira cuando tú tienes un sistema de compostaje que es de lombricomposta ahí sí no le puedes meter cítricos porque la vermicomposta estos gusanitos maravillosos que van a salvar el mundo respiran por su piel y entonces ellos no les gustan los cítricos pero en un bote compostero normal de cualquiera de los que mencionamos el chiste es el tamaño si tú pones digamos que tienes un negocio de hacer jugo de naranja y tienes un costal de naranjas cortadas así no se van a desintegrar si solo las partes por la mitad si las partes en pedacitos así sean un montón de naranjas se van a desintegrar siempre y cuando el ratio el radio o sea pongas el doble de material café por el material verde yo te recomiendo que los cítricos los partas en más pedacitos que por la mitad porque así se desintegran y que bueno que consumen cítricos los cítricos están llenos de vitamina C así que no hay que tenerles ningún tipo de restricción simplemente cortarlos en pedacitos y tener ese balance adecuado de carbono y de nitrógeno esa sería mi recomendación gracias próxima pregunta algún cuidado especial que deba tener si quiero crecer vegetales y frutas con esta composta para mi consumo sí lo que habíamos mencionado qué bueno que podemos reenforzarlo si vas a consumir en tu huerto lo más importante yo creo que es no meter heces fecales de gato de de ningún animal en realidad mucho menos digamos que de un ser humano de repente me encuentro alguno ahí hippie liberal que no echa heces pero que hace pipí en su composta en algunos lugares no hagas eso si es un compost para tu huerto solo por precaución ese sería mi consejo personal ahora los microplásticos como lo mencionamos también es bueno no ponerlos en tu en tu compost aquí tenemos la lista completa las plantas que fueron tratadas con herbicida yo antes te voy a confesar yo sí ponía las pelusas de mi de mi secadora porque sí bueno no pasa nada si estoy secando solo y absolutamente mis toallas que son de algodón entonces a veces optaba por sí ponerlas la pelusa o lo que le llaman en inglés lent de tu secadora normalmente tiene una mezcla de de poliéster y de otras cosas y eso no deberías ponerlo en tu en tu compostaje entonces nada más eso evitar que haya cosas que sean de carne de hueso de pescado si es una composta que tú haces de manera casera si tú la compras de otro lugar donde incluyeron esos pero la desintegraron pasa por unos sistemas de calidad impresionantes así que no me preocuparía pero en casa evitar todo lo que pusimos en esta lista que creo que ya lo hemos hablado a detalle ahora una cosita no mencioné sobre la materia grasa digamos que empezaste a hacer composta hiciste una pasta que te quedó deliciosa le echaste mucho aceite de oliva y un poquito de queso parmesano y la gente nomás se comió la mitad y desgraciadamente olvidaste llevártela de lunch caramba se pudrió la puedes poner en tu composta porque tiene queso y tiene aceite de oliva yo personalmente no el instituto por ser reliant yo te diría que sí porque para mí el beneficio de esa pasta el carbohidrato de la pasta los vegetales que tiene es mucho mayor que el aceite de oliva que usaste para cocinar lo que yo aplico como una regla de criterio general es un rule of thumb si en mi composta en general hay menos del 1% de grasas vegetales o inclusive de lácteos it's ok porque voy a hacer un hoyo gigante digamos que mi hijo se sirvió cereal con yogurt y llegó el camión y ya no lo terminó ese cereal con un poquito de yogurt embarrado en mi botecito compostero es menos del 1% y luego yo hago un hoyo gigante ya llevo muchos años en esto y ahí lo he hecho está ok poner lácteos está ok poner aceites vegetales siempre y cuando tengas el criterio de que sea poquito y se desintegre con lo demás ahí le voy a dejar creo que ya casi estamos en tiempo tenemos un par de slides que quería compartir tú dime Clarice tenemos alguna otra pregunta tenemos dos que quizás podemos responder súper rápido uno qué hacer con las plantas de marihuana y tabaco sí bueno yo considero que eso no es un residuo típico de un compostaje casero así que lo buscaría en línea pero no creo que haya mucho problema supongo que se compostan no sé qué parte da la semilla honestamente pero si no quieres que fructifique en tu en tu compost al final pues asegúrate de que no agregues la parte que genera más de esa planta eso diría y Brenda añadió algo en el chat que dice que los materiales vegetales de tabaco deben mezclarse bien con otra materia orgánica porque la nicotina tiene que estar mezclada porque puede matar organismos y hay más información así que esa persona puede que bueno que lo pusiste en el chat Brenda muchísimas gracias yo creo que es lo mismo con las cenizas no salió esa pregunta pero las cenizas de una fogata tú puedes ponerlas una vez en tu compost y eso ayuda es una mezcla el cal pero no le puedes estar poniendo diario las cenizas de la fogata tiene que ser un porcentaje bien pequeñito ahora como estamos en Estados Unidos aquí van a empezar la época de las calabazas les recomendamos a todos que primero separen sus semillas segundo composten todas sus calabazas las tienen que hacer pedacitos apañen todas las hojas que puedan del otoño porque ese es el material perfecto que les va a servir en su composta a futuro ojalá se animen a compostar si sus árboles pudieran hablar y ustedes no van a compostar próximamente por lo menos déjenle una capita a los árboles en el suelo porque los organismos que están en la naturaleza los necesitan y este y si empiezan en un lugar que hace calor es mejor congelar su material antes de que lo vayan a mezclar así no se les apesta estos cuatro sugerencias les damos espero que les haya gustado tomen un snapshot de esta glámina porque si no se acuerdan de nada esta es la más importante hay que calibrar el balance hay que cuidar la humedad hay que moverlo hay que hacerlo pedacitos hay que escoger un buen bote compostero de acuerdo a lo que tú necesitas y recuerda esto es como el rey no importa llegar primero pero hay que saber llega el compost no son carreritas pero sí hay que taparlo muy bien para evitar ruedores muchas gracias